Me inspira en tus palabras y mi caso está en tu piel Que tierno amor, mi devoción, viniste a ser mi religión Mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer, ayúdame Vale, hola Mira, Rafaela Impresionante Porque valió la pena, valió la pena, valió la pena Lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena Están para vivirlas, pero a tu manera En morabuena Porque valió la pena, valió la pena Bueno, muy bien, marcando Mi gente, con las manos arriba Y que va a ser Rafaela, ¿no? Vamos a ver O está bailando, para ver, tiene que cantar Rafaela Como Rafaela Porque tú eres una bendición, no tengo duda de mi devoción Me da, te digo que valió la pena, estar contigo, amor Mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento Mujer ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bueno! ¡Bravo! ¡Bueno! ¡Bravo!